Música Li Ban Sao evocó sus memorias ante un grupo de jóvenes vietnamitas. Les contó de la talla de un hombre que lo conmovió por sus ideas y por su legendario llamado a construir dos, tres, muchos vietnam. De esa época datan varios discursos en los que el Che habló con emoción de la lucha y resistencia del país asiático que enfrentaba como pocos la agresión imperialista. Tratan hoy de liquidar al pueblo de Vietnam, pero el pueblo de Vietnam es más fuerte que ellos. Y el pueblo de Vietnam sigue día a día anotándose nueva victoria sobre el imperialismo. Contó Li que el Che solía invitarlo a realizar trabajos voluntarios junto a otros compañeros vietnamitas y que siempre le asombró su actitud ante cualquier tipo de tarea, ya fuera en un corte de caña o en un centro de producción, la cual cumplía ininterrumpidamente desde bien temprano en la mañana hasta el mediodía. Las reuniones con él, reveló, eran hasta bien entrada la noche. Le preguntaba sobre el frente guerrillero, los combatientes, el método de lucha. Transcurridas cuatro décadas de sus singulares contactos con el Che, Ban Sao aseguró tenerlo aún de frente, en contraste con su pequeña estatura, pero accesible. De ahí que pueda aún compartir sus impresiones con el joven relevo vietnamita, que también ha hecho suyo ese ejemplo, hasta la victoria, siempre. Desde Vietnam, Yurka Rodríguez, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Pero nos infiltró la Televisión Cubana, ¿no? Nos mandó... Este informe yo quería compartirlo hoy específicamente con Pablo, porque primero que habla de una faceta que a veces se nos escapa de lo inmenso que es la figura del Che, pero la cuestión de su pertenencia con los pueblos en África y en el sudeste asiático, ¿no? La vigencia de su mirada. Pero, fundamentalmente, porque también está el testimonio vivo de quienes estuvieron trabajando con él, y en este momento gran parte de sus actividades, ya Añez José, dirigente, era un dirigente ya entrado en años, ejemplifican la cuestión de la entrega, que hoy estábamos hablando, ¿no? Precisamente, de la formación, la militancia, pero, fundamentalmente, ese fuego en el compromiso que surge precisamente de la alegría en la lucha, como esa famosa frase de Julio Fulcic, ¿no? Cuando dice, no me van a quitar esta alegría de ir... En momentos tremendos, en momentos de una tragedia, ¿no? Porque está en juego la vida. Yo quería utilizar este pequeño informe que nos brindaba la Televisión Cubana, un poco también para hablar del trabajo que están haciendo en Marcha, que nos relates cuál sería la idea, cómo ha empezado este compromiso, que da un puntapién en un lugar fundamental, ¿no? Que es los medios de comunicación, sobre todo en Argentina. La cuestión de, como dicen ustedes, la mirada popular sobre Argentina y el mundo. Sí. Marcha es, hoy por hoy, un diario digital. Todos los días en Internet tiene una portada nueva, una presentación de noticias, un análisis político, pero no sólo político de lo que pasa en el país y en el mundo, sino que buscamos una presentación más integral, ¿no? De deportes, de cultura, de espectáculos, que es lo que a uno también muchas veces le interesa, porque más allá de saber el anuncio de ayer en cadena nacional, también uno mira los resultados de los partidos y quiere saber si, como, bueno, tal obra de teatro, tal... Todo ese universo informativo buscamos verlo reflejado. En un periódico que, hoy por hoy, como te decía, tiene soporte digital y que está ya dando sus pasos de planificación para ocupar también un lugar impreso en los puestos de diarios, con un alcance nacional, esa es la expectativa. En principio, como mensuario, cuesta mucho pensar en un soporte económico para un lanzamiento así, ¿no? Es donde estamos más todavía evaluando posibilidades concretas, pero lo vamos a hacer, creemos que es una necesidad. Hay muchas experiencias dando vueltas, la web es un formato más amigable en el plano audiovisual, creo que ustedes hacen una gran referencia en el plano de la comunicación popular y en el plano del periódico impreso todavía hay un vacío ahí para ocupar, ¿no? Hay algunas experiencias también, pero nos parece que hace falta más debate, más lectura, más información e interpretación de la realidad. Como decimos, la consigna con la que estamos presentando Marcha es cómo hacer periodismo en tiempos de polarización, ¿no? Claro. Nosotros vemos que hay... ¿Cuántos están trabajando, Pablo? ¿Cómo? ¿Cuántos están trabajando en lo que es Marcha hoy en la página web? El colectivo editorial tiene 12 integrantes, algunos periodistas más profesionales, otros estudiantes avanzados de comunicación y otros quienes desde la militancia hemos hecho un trabajo comunicacional desde hace varios años. Conformamos un buen equipo en torno a eso y después, bueno, colaboradores que nos permiten sostener el trabajo. Dan mucho hincapié, que eso lo recomiendo siempre, en la cuestión de la fotografía, ¿no? Es por el trabajo de Cristian también. Claro, claro. Bueno, Cristian Delicia, Tomás Iliashev, Karina López Monja y algunos periodistas que están dándole un toque de la calidad que pretendemos al proyecto de profesionalidad. Y bueno, en el plano fotográfico y de diseño también hay un compañero responsable de la edición también de algunos de los diarios de tirada nacional que no vamos a quemar su referencia ahí, pero bueno, es un doble agente. Pero es un trabajo militante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es un trabajo militante. Lo decimos con orgullo y también lo decimos sabiendo que tenemos que superar la limitación de no poder de alguna forma rentar el trabajo que implique la dedicación plena de tiempo, ¿no? Muchas veces las experiencias que surgen desde voluntades militantes tienen esa virtud de ser un compromiso, un tiempo dedicado con alegría, con convicción, pero también competir con otros tiempos de que tengo que ir a laburar, que tengo que hacer horas extras en mi laburo y cuándo hago eso. Bueno, de alguna forma, o la circulación y venta del producto que pretendemos con el periódico, o las formas genuinas de financiar un proyecto en base a algún tipo de auspicio, publicidad, etc., en la medida en que no corrompa la independencia política del medio. Aunque son un almacén. Sí, de alguna forma es un tema a resolver porque en la medida en que crece un proyecto comunicacional necesita que sus integrantes puedan dedicarse con más plenitud a esa tarea, ¿no? Bueno, y esto que nos has... Vos decime, gringo, ¿lo muestro acá? ¿A la segunda? ¿Acá? Acá, acá a derecho. Acá lo muestro. Ahí lo vamos viendo. Estos cuadernos, cuando esté el programa al aire, la película ya se habrá estrenado y está recorriendo el país. Pero en momentos que estamos haciendo la entrevista, estás presentando este material con los chicos del Frente Arios Santillán de la Regional Alto Valle. Contanos un poco este material. Sí, un brevísimo repaso, pero que también nos ayuda a poner... Vino en el de B, ¿no? Claro. Marcha fue una publicación, Marcha fue el nombre de una publicación uruguaya de la década del 60, que reunió a importantes plumas del periodismo y la cultura, Onetti, Gelman, el mismo Eduardo Galeano, ¿no? Bueno, la entrevista de Galeano al Che la publica en Marcha. Claro, bueno, hay producciones políticas y culturales míticas ya de aquella época que remiten a aquella publicación Marcha, que editaba también en forma periódica, esporádica, algunos cuadernos temáticos. Es decir, sobre determinado tema, salgamos del registro periodístico, de algunas cuantas líneas de dos páginas, etcétera, y profundicémoslo. Eso es lo que intentamos retomar en paralelo a un periódico periodístico, informativo, cotidiano, coyuntural. Pretendemos hacer algunas ediciones como esta, que es la primera, en este caso enfocada por la fecha y por la importancia en nuestra historia reciente, en la masacre de Avellaneda. Y tal vez corriéndonos un poco de todas las posibilidades virtuosas de la gráfica y todo, es una revista para leer, sobre todo, ¿no? Tiene un pliego central que estás mostrando con un trabajo fotográfico de una cooperativa subcop, y después tiene entrevistas, tiene artículos con más profundidad, y queremos también dar un poco esa batalla cultural, ¿no? Podemos volver a la lectura, a profundizar lecturas, a subrayar un libro o un cuaderno, como en este caso llamamos a esta edición de marcha. Son materiales también militantes, y bueno, si lo leemos, lo subrayamos, lo conversamos con los compañeros, habrá estado cumpliendo un rol. Esto, por lo menos en Buenos Aires, se puede conseguir en distintos puntos de venta. Acá lo vamos a tener a disposición, tanto en el andén de Cipolletti, como a través de los compañeros que están colaborando con la difusión. ¿Me decías que iba a ser mensual o es un trabajo que a medida que puedan lo van a ir sacando? No, las ediciones temáticas van a ser más espaciadas, semestrales seguramente. Mensual va a ser el periódico, que no va a ser un diario de todos los días. Ellos estamos en condiciones de afirmar que ya sale. Pero, claro, de acá a dos, tres meses, digamos, la idea es ya estar gestando eso. Así que, bueno, en este caso, ya digo, entrando en Internet pueden consultar o adquirir tanto la publicación impresa, que viene con el DVD de la película, como, bueno, los contenidos que estamos publicando día a día, ¿no? www.marcha.org.ar Bueno, y recordemos que es actualización diaria, que eso no es un diario de trabajo permanente. O sea, temas coyunturales, pero también la política del día a día. En esta parte final, me gustaría un pequeño repaso sobre qué miradas tienen, o en este caso, digamos, tu mirada personal, sobre... Va a ser muy cortito porque ya nos queda apenas un minuto. Sobre el proceso que se está viviendo en Argentina, después de lo que fue YPF. Bueno, en estas horas había un anuncio también importante, la cuestión de los créditos hipotecarios. ¿Cómo están viendo la política? Sé que es imposible en un minuto, pero bueno, por ahí nos puede tirar un pantallazo. Desde la organización. Sí, nosotros vemos que estamos en un momento complejo para simplificarlo, ¿no? No hay que simplificarlo. Venimos, sí, hace unos días de un paro que convocó la CTA, donde realmente participamos. Vemos que hay una situación social todavía con muchos aspectos pendientes, donde la inflación sigue ganando al techo que el gobierno mismo impuso a las disputas salariales por aumento, donde la desocupación, si bien atendida con planes cooperativos, con la asignación universal, que han sido medidas interesantes, sigue generando una situación de precariedad, de trabajo sin condiciones dignas, de pobreza que se sigue manteniendo. No desatendida como hace una década, pero atendida en forma muy, muy insuficiente y no queremos resignarnos a esa realidad. Por eso seguimos reclamando en este contexto al gobierno, sin dejar de hacer también análisis valorativos cuando se recupera YPF y veamos ahora qué tipo de gestión, qué tipo de servicio real a los intereses populares se hace con la empresa en manos del Estado, pero evidentemente es un paso sacar a Repsol y a las multinacionales que han hecho ese tipo de manejos. Y lo mismo con el plan reciente, reciente anuncio sobre créditos accesibles a la vivienda. Bueno, son déficits estructurales, la falta de vivienda, la desatención y hasta a veces las políticas hostiles cuando se ocupan tierras que se han reprimido, que han tenido el desplazamiento de la gente con necesidades hasta ahora. Así que bueno, un anuncio bueno hay que ponderarlo en esa medida, después hay que ver que se concreten esas mismas medidas anunciadas y en ese plano es donde nosotros respecto al gobierno seguimos teniendo una mirada crítica y una mirada de lucha y de demanda de otro tipo de políticas que respondan directamente a las necesidades del pueblo y no en cuentagotas y no combinadas con otros intereses, como sigue siendo la extracción de la minería contaminante, los acuerdos con otras corporaciones cuando se discute con algunas pero se apoya a otras. Así que bueno, perdón por la extensión, pero nos parece que es una realidad compleja que no se puede sintetizar tan livianamente y dentro de esa complejidad esta es nuestra posición actual. Pablo, muchas gracias por el tiempo, la paciencia, nos comprometemos en los próximos cartagos ya a difundir el material que a nosotros nos conmovió mucho, lo poquito que vimos, que era la película La Dignidad Rebelde, un nombre que ya se ha inscrito en lo que tiene que ver con las memorias del fuego de la América y Redenta, que es Darío Santillán. Y sé que te toca muy adentro, no estamos hablando de algo abstracto, sino de alguien con quien estuviste codo a codo, incluso en esos momentos tan inenarrables, un tema que ya hemos hablado y que me parecía también que habla mucho de tu talento para expresarte y la humildad con la que referís esos hechos que han cambiado a Argentina, indudablemente, pero también nos ponen en una vereda en donde uno dice, bueno, ¿qué cosas tengo que cambiar yo? Ahí hay una mirada también introspectiva después de ver ese ejemplo de humanidad y heroísmo frente a la muerte, que es lo imponderable que hoy Darío Santillán nos sigue dejando. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, gracias a vos, y bueno, es un lujo estar acá, así que siempre a disposición. Nosotros nos despedimos en nombre de todo este humilde equipo de trabajo. Hasta el próximo Cartago. Acuérdense que todos los contenidos de nuestro programa están vigentes semana a semana en principiosesperanza.com. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!